Pesame Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Pesame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Pesame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mírame en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Pesame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Pesame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Pesame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Que tengo miedo perderte, perderte después Pesame, bésame mucho Pesame, bésame mucho Pesame, bésame mucho